¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy estamos jugando de nuevo las maquinitas Estamos jugando todas excepto manzana y cereza Esperemos que no nos caiga ninguna de esas Amigos Y nos cae la manzana amigos Vamos a cambiar de apuesta, vamos a echarle solamente Manzana, sandía, campana y bar Vamos a jugar con esas solamente amigos Vamos a echar el último crédito a bar Vamos a ver que tal nos va jugando así Esperemos ganar algo Y nos cae amigos Nos cae la sandía amigos Nos da esta vez 40 créditos Con esto nos recuperamos Es por eso que siempre juego con sandía amigos Vamos a jugar por una a todas Vamos a ver que tal nos va Por eso nos fue dos veces al coco pero no importa Y nos cae la cereza amigos Vamos a doblarla a ver si podemos ganar Y la perdimos amigos No importa Vamos a dar una vuelta más así Una por todas Es por eso que siempre juego con sandía Ya que siempre me ha ayudado bastante Nos cae la campana amigos Vamos a cobrarla Siempre me ha ayudado la sandía Ya sea a recuperarme que voy perdiendo O hasta terminar ganando amigos Vamos a apostarle naranja Coco, campana, bar, sandía y manzana amigos Y nos termina cayendo la cereza No importa Vamos a cobrar estos 14 pesos Y después vamos a hacer nuestras apuestas amigos Muchas gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!